¡Gol! 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 ¿Qué onda mente de Pumas? Yo soy, estamos a punto de salir rumbo al Estadio Olímpico Universitario para vivir la jornada 14 de donde nuestros Pumas se enfrentan al Atlético de San Luis este domingo 9 de abril en punto de las 12 horas. ¡Gol! 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 Ya me voy a engañar ¡Vamos, Luna! Vamos entrando al Estadio Olímpico Universitario ¡Vamos, Luna! ¡Vamos, Luna! ¡Vamos, Luna! ¡Ven a ganar! ¡Que quiere salir campeón! ¡Que lo llegan adentro! ¡Como lo llevo yo! ¡Vamos, Luna! 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 Chino, chino, ole, 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 chino, chino, ole, 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 ole. ¡Gracias! 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 Termina el encuentro de nuestros Pumas donde nos llevamos a una victoria 3 a 2 frente al Atlético de San Luis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Ihrpent! ¡Coño, Ioan! ¡Gracias! 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 Mucho tiempo, la vuelta yo quiero dar Vamos, tú más no me puedes soñar Vamos a un lado, vamos a un lado Vamos a un lado, vamos a un lado Que le dé a mi locura de este año Que le dé a mi locura de este año Que le dé a mi locura de este año Dale, dale, dale Dale, dale, dale